¿Vosotros conocéis desde hace...? ¿De qué edad tenías? Desde el cole, desde el cole. Nos conocemos de hace... O sea, si te decimos los años que nos conocemos... ¿Quinto lleva quinto, no? DGB. Claro. A mí me echaron de mi clase por portarme mal y me mandaron con los mayores. Yo estaba en clase. Tenía... ¿A qué edad tienes en quinto? DGB. Nueve años, ¿no? Diez años. Nueve años. Pues tú tendrías siete y pico. Y estaba yo en clase, ¿no? Pues atendiendo, como siempre. Tomando apuntes muy centrado. Claro. Y de repente llaman a la puerta y dicen... Te traemos a un chiquillo de la clase de cuarto. De cuarto, que no nos hacemos con él. A ver si con los mayores se pone un poco la pila. Pequeño mutante. Y de repente me veo a este entrar así pequeñico. Pequeñico, ¿sabes? Sí, sí. Sí. Ah, ahora... Con esto... Sí, la almendra la tenía más o menos como ahora. Pequeñico con una gorra. ¿Te acuerdas? Con una gorra. Con una gorra que vete tú a saber dónde me la compraría. Era un toldo, un toldo que te ha hablado a tu madre de... No, era una lona, era una lona. Era un toldo de coche, un toldo de coche. Un niño chico con una lona. No nos hacemos con él. Pero calla, que era una época en la que no se llevaba gorras, además. Tampoco le era lo habitual llevar gorra. No, yo es que era un tío moderno, que iba adelantado a... Pero... Bueno, total, que me lo plantan delante. O sea, había un pupitre delante, del mío, y Ernesto Ponte ahí. Y no veía la pizarra, claro. Y cuando llegué, yo empecé, hostia, no veo nada. Digo, yo lo que quiero es avanzar, aprender. Y es cuando le dije, ¿te puedes girar a la derecha? Y se giró ahí, le vi la cara, me descojoné y desde entonces ya somos amigos para siempre. ¡Guau! Qué bonito, de verdad, ¿eh? 30 años, ¿eh?